Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de este día, Adán y Eva se escondieron. ¿Y tú? ¿De qué te escondes? Un hombre en cierta ocasión entró en un bar, pidió un vaso de cerveza e inmediatamente se la arrojó en la cara al cantinero. Agarrando rápidamente una servilleta, ayudó al cantinero a secarse la cara mientras se disculpaba con gran remordimiento. Lo siento mucho, dijo el hombre. Tengo la compulsión de hacer esto. Lucho contra eso, pero no sé qué hacer al respecto. Será mejor que hagas algo acerca de tu problema, amigo, le respondió el cantinero. Puedes estar seguro de que te recordaré y nunca te serviré otra bebida hasta que hayas buscado ayuda a tu problema. Pasaron varios meses antes de que el hombre volviera a aquella taberna y enfrentara al cantinero. Cuando llegó y pidió una cerveza, el cantinero se la negó recordando lo ocurrido en su última visita. Luego, el hombre le explicó que había estado visitando a un psiquiatra y que su problema estaba resuelto. El cantinero, convencido de que ahora ya podía servirle, le sirvió una copa de cerveza. El hombre tomó el vaso y se lo arrojó en la cara de asombro del cantinero. Pensé que ya estabas curado, gritó el cantinero sorprendido. Lo estoy, le dijo el hombre. Todavía lo hago, pero ya no me siento culpable por eso como antes. Aquel hombre reconoció su problema sin que con remordimiento mostrara algún arrepentimiento. En la reflexión para este día, la escritura en el libro de Génesis nos dice esta interesante historia. Génesis capítulo 1. Capítulo 3, versos del 8 al 10. Esta es la pregunta más antigua y con seguridad una de las más cruciales que haya enfrentado el ser humano. Fue planteada en circunstancias muy dramáticas y comprometedoras por Dios mismo. Uno de los más trágicos resultados del pecado fue el penoso cambio que se efectuó en la naturaleza moral de Adán y Eva. Inmediatamente después de haber fallado, se sintieron ambos despojados de la paz y la inocencia con la que habían sido creados, y en su lugar fueron angustiados por la culpa y la vergüenza que ahora sentían. Un sentimiento que hasta el día de hoy llevamos dentro de nosotros sus descendientes. Deliberadamente se arriesgaron a desobedecer el mandato divino, y a consecuencia de ello se quebró el vínculo de confianza que los había conservado unidos a su Creador. El gozo y el amor desaparecieron de sus corazones. Atemorizados, confundidos e ignorantes, pretendieron esconderse de la presencia de Dios. A ese hombre extraviado y confundido, Jehová Dios lo llamó y dijo, ¿Dónde estás? ¿Qué sentido tenía esta pregunta? ¿Tú crees acaso que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva? ¿Que no conocía su condición, su confusión y la miseria en la que habían caído? ¿O de su sentimiento de culpabilidad? Claro que sí. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, o sea que todo lo sabe, y precisamente porque sabía cuán profundo y oscuro era el abismo en el que habían caído, fue que levantó su voz como un rayo de luz para iluminar sus conciencias y que supieran las consecuencias de aquella desobediencia. Esa interrogante no sólo era un lamento que brotaba en el corazón de Dios, era una voz de alerta para despertarlos y que comprendieran la insensatez que habían cometido. ¿Dónde estás? preguntó Dios. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué te atreviste a recorrer senderos extraños? Me imagino al Señor expresar, ese no era el plan que tenía para ti. Te crié para ser feliz eternamente y no para conocer el abismo del mal. Te formé para que disfrutaras de mi amor y no para que huyeras de mi presencia. ¿Te das cuenta hasta dónde has llegado bajo el impulso de la codicia y la ambición? ¿Hacia dónde te ha llevado tu desobediencia? Es importantísimo notar que ante el planteamiento divino, Adán y Eva confesaron su falta, pero no reconocieron su culpabilidad. Trataron de justificarse con diversas excusas. Adán indicó que la compañera que Dios le había dado era la culpable. Eva, por su parte, acusó a la serpiente, me engañó y comí, dijo. Ambos hicieron lo que la mayoría de los seres humanos hacen frente al pecado, excusarse. Además, confesaron sólo porque fueron descubiertos. El orgullo no les permitió reconocer su falta. Debemos hacernos la pregunta, ¿nos estamos escondiendo de Dios por algo que sopesa en nuestra conciencia? ¿Hay algo en nuestra vida que sabemos está mal, pero en nuestro corazón no hay sentimiento de culpabilidad ni remordimiento? Pregunto, ¿es esa nuestra actitud? ¿Nos atrevemos a discutir con Dios a fin de encubrir nuestros pecados? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor es que era muy bonita y no pude aguantarme? Lo necesitaba y por eso lo tomé, aunque no era mío. No es mi culpa, alguien lo dejó allí, yo no lo busqué. Soy humano. Confesar nuestra falta porque fuimos descubiertos es muy diferente a reconocer y mostrar un arrepentimiento. En el libro de Isaías encontramos este pasaje que nos ayuda a entender esto un poquito mejor. Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Isaías capítulo 30 versículo 15. En el jardín del Edén, la voz de Dios no solo resonó para que nuestros primeros padres comprendieran la gravedad de su transgresión. Además de confrontarlos, su propósito no fue de condenar al hombre. Por sobre todo, la suya fue una voz de amor que les prometió una esperanza futura. Su mensaje no concluyó hasta ofrecer a nuestros primeros padres la primera gran promesa de redención. En esa misma hora, la hora del fracaso y la de la culpa, Dios le prometió la victoria por medio de un salvador, quien habría de nacer de la simiente de la mujer para restaurar la relación con su creador. En cierta ocasión, una niña le preguntó a su madre, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer, mamá? No, hija mía, respondió la mamá. Dios puede hacer cualquier cosa. No, mamá, insistió la niña, hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Y cuál es esa cosa? le preguntó la mamá. Él no puede ver mis pecados cuando están cubiertos con la sangre de Jesús, respondió la niña. Una gran verdad. ¿Dónde estás? preguntó el Señor. Yo sé que me has desobedecido, que dudas de mí y que ahora me temes, pero yo te amo. Tú te escondes, pero yo vengo a tu encuentro para ofrecerte una nueva salvación, para restituirte, para darte poder para vencer el pecado. Vengo para ofrecerte mi amor inagotable y mi ayuda, para invitarte a que confíes nuevamente en mí. Al errante y fugitivo hombre en el jardín del Edén y a los que a través de todos los siglos huyen de la presencia de Dios, él les dice, yo te busco, te amo, acércate. Hermanos, ¿qué razón podemos tener para huir de su presencia, si lo que él quiere es ofrecernos vida eterna? ¿Tú crees que podemos escondernos de la presencia de Dios? ¿Por qué huir de la tierna voz de Dios que día a día busca alcanzar nuestro corazón? ¿De qué huyes del Señor? Paremos de escondernos. Lo que él viene a ofrecernos es su amor inagotable, su perdón y su salvación. El salmista afirma en el libro de los salmos así, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche? Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Libro de los salmos capítulo 139 versos del 7 al 12. Pablo también enfatizaba esto cuando escribiendo a la iglesia en Roma, les dice que la bondad de Dios nos quiere acercar a Él por medio del arrepentimiento y escribe, ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos capítulo 2 versículo 4. Esto hermanos es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero sólo cuando abrimos nuestro corazón para escuchar la tierna voz de Cristo llamándonos. Se cuenta la historia de un niño que visitaba a sus abuelos. Había recibido su primera onda y practicó en el bosque pero nunca pudo dar en el blanco. Regresó al patio trasero de la casa, donde vio al pato mascota de su abuela. Siguiendo un impulso apuntó y lanzó la piedra. Aquella piedra golpeó al pato en la cabeza y cayó muerto. El niño entró en gran pánico. Desesperadamente escondió el pato muerto en la pila de leña. Sólo para mirar hacia arriba y ver a su hermana que estaba mirando. Sally lo había visto todo, pero no dijo nada. Ese día, después del almuerzo, la abuela dijo, Sally, ven, ayúdame a lavar los platos. Pero Sally dijo, Johnny me dijo que hoy quería ayudar en la cocina, abuela. ¿No es así, Johnny? Y ella le susurró al oído, recuérdalo del pato. Entonces Johnny lavó los platos. Más tarde, el abuelo preguntó si los niños querían ir a pescar. La abuela dijo, lo siento, pero necesito que Sally me ayude a preparar la cena. Sally sonrió y dijo, eso está todo arreglado, abuela, porque Johnny me dijo que quiere hacerlo. Nuevamente le susurró, recuérdalo del pato. Y Johnny se quedó mientras Sally iba a pescar. Después de varios días de que Johnny hiciera sus tareas y las de Sally, finalmente no pudo soportarlo más. Le confesó a la abuela que había matado al pato por accidente. Ya lo sé, Johnny, dijo dándole un abrazo. Estaba de pie junto a la ventana y lo vi todo. Porque te amo, te perdoné, pero me preguntaba cuánto tiempo dejarías que Sally te convirtiera en su esclavo. Mi querido amigo y hermano, necesitamos reconocer nuestras faltas y confesarlas al Dios de toda misericordia. Un verdadero arrepentimiento ayudará para que nuestra alma encuentre la paz. Si hoy huimos de la presencia de nuestro Creador, sea la razón que sea, y tratamos de escondernos de su presencia, ese sentimiento nos arrastrará hasta el fondo del abismo de la culpabilidad. El alma que busca a Dios reconoce su falta, confiesa su pecado e implora clemencia a través de la sangre de Cristo, recibirá el perdón de pecados. Dios está allí esperándote. Nuestro bondadoso y lleno de misericordia Dios, estamos cansados. Estamos cansados de huir de tu presencia y arrastrarnos en la desesperación de la culpabilidad, algo que sólo tú con tu grande amor puedes resolver en nuestra vida. Este día nos presentamos ante tu trono para confesar nuestro pecado, para arrepentirnos genuinamente y rogarte por medio de la sangre preciosa de Jesucristo que nos absuelvas de toda culpa y pecado. Te lo venimos a suplicar amparados a la sangre redentora de Jesucristo tu hijo. Amén. Amén.